hola cómo están qué tal bueno les quiero mostrar un proyecto de una flor utilizando esta botella reciclada para reciclar plástico común vamos a cortar una tirita un rectángulo de aproximadamente 6 centímetros por un 6 centímetros le vamos a cortar tiritas que no lleguen hasta el final y después vamos a cortar fíjense yo hice unos rectángulos mi hija hizo unos rectángulos porque ella está haciendo la flor y me gustó así que la quería compartir con ustedes unos rectángulos de aproximadamente 3 centímetros por 5 centímetros y cortó unas formitas de pétalo que acá están varias después lo que hizo fue quemar con el encendedor también queman por la parte de atrás porque fíjense lo que hace al quemar genera una curvatura quedan muy muy lindos acá ya tenemos preparada varias así que lo que también hizo ahora fue cortar un circulito donde va a apoyar el centro que lo va a enroscar lo pegó con la pistolita fíjense ya está pegado con la pistolita va a ir pegando en ese centro y después va a ir pegando los los pétalos comienzan pegando los pétalos más grandes y la parte de abajo sería y vamos hacia arriba con las flores de esta manera vamos super poniendo los pétalos fíjense cómo ya va quedando van a ir super poniendo pétalos hasta lograr la flor con el tamaño que a ustedes les gusta así bueno miren cómo queda muy muy linda super brillo igualmente a estas las podrían llegar a pintar con un barniz con un poquito de acrílico y quedarían muy muy lindas y y y y y y y y y